Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a añadir unos vídeos dedicados a la teoría del análisis musical. Explicaremos concretamente con esta serie de vídeos qué es una suite barroca y sus características, así como las danzas más habituales que debemos conocer. ¡Vamos allá! Empecemos por repasar un poco. Ya sabemos que la suite barroca es una obra compuesta por un conjunto de, habitualmente, entre 4 y 9 danzas, más el preludio inicial que presenta a toda la suite. Sabemos también que los términos de suite, partita u ordre son sinónimos. De entre las danzas principales ahora nos encargaremos de la corriente, la danza de origen francés y que suele ocupar la segunda posición tras la alemanda. Vamos a escuchar un primer ejemplo de una corriente que pertenece a la suite francesa número 1 BW 812. Usaremos este ejemplo que acabamos de escuchar para hablar de las características más importantes que definen a esta danza. Recordad que sus rasgos no son inalterables y comunes a todas las corrientes que analizaremos. Son guías que nos ayudarán a reconocerlas. Siempre encontraremos excepciones, pero son rasgos que se suelen repetir en muchas de ellas. Como en cualquier danza, su estructura será la de forma binaria tipo suite. Su tempo es vivo, rápido y enérgico. Su compás variará entre un 3x4 o un 3x2. En cuanto a sus características melódicas, destaca que su inicio es anacrúsico. Normalmente con una corchea, aunque podrían ser dos o tres, o en otras ocasiones puede comenzar de forma más enérgica con una anacrusa de semicorchea. También dependerá por supuesto del compás, de si su unidad de tiempo es negra o blanca. El patrón rítmico característico es el que veis en la diapositiva, aunque como ya dije en el anterior vídeo, en las suites de Bach este puede estar alterado, ya que al fin y al cabo el compositor alemán, como cualquier otro, desarrollaba y variaba continuamente el material y las características originales de la danza. Vamos a escuchar ahora otro ejemplo, ahora de la suite inglesa número 5 BW 810. A ver si percibís de un simple vistazo y primera escucha alguna progresión sobre este fragmento. Comentamos varios detalles interesantes que hemos escuchado sobre esta pieza en concreto y sobre el estilo del barroco en general. Primero, redondeado en rojo, en la diapositiva vemos la anacrusa de corchea y el compás de 3 x 2 habitual de una corriente. Segundo, marcado en rectángulos naranjas vemos la progresión que, como ya dijimos en el vídeo anterior, va a ser el proceso más habitual del estilo barroco. Tercero, tenemos marcado otro proceso armónico típico del estilo barroco, en color lila, el movimiento del bajo a través del círculo de quintas. En este ejemplo coinciden con los tiempos fuertes del compás, pero podrían haber caído las notas a mitad de compás o en cada blanca. Podremos encontrarlo en muchas situaciones distintas, pero en cualquier caso prácticamente en todas las danzas nos encontraremos los dos procesos, progresiones y círculos de quintas. Cuarto y último detalle, todo el compás 1 y la caída en tiempo fuerte del compás 2 podría etiquetarse como el motivo 1 que Bach utiliza y que va a ir reelaborando para formar todo el discurso musical. De hecho, a partir de él, en los compases 3 y 4, se construye la progresión ya comentada. Y un tercer y último ejemplo de corriente. Ahora, de la suite para violonchelo número 5, BWW-1011. Aunque el patrón rítmico no lo vamos a ver exactamente repetido, al igual que pasaba con la alemanda y pasará con el resto de danzas, como ya hemos dicho, si encontraremos ritmos que nos sugieren o recuerdan al de la danza en cuestión. De hecho, como podéis observar en la diapositiva, de alguna manera están las características rítmicas que definen la corriente reflejadas y desarrolladas a lo largo de la pieza que veis en pantalla. En los próximos capítulos seguiremos desgranando cada una de las características más importantes de las danzas principales de la suite. Si queréis seguir viendo los vídeos de esta serie dedicada a la suite barroca, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis apoyarnos con un simple like al vídeo y suscribiéndoos a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.